¿Qué pasa con el siniestro? Este es otro horno. Es el mismo que habían reparado. Sí, lo repararon y ahora aparentemente otra vez una pieza vuelve a fallar. Bueno, lo que debemos agradecer, que no hay que lamentar ningún accidentado ni nada por el estilo y bueno, y agradecer una vez más al Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Claro, porque a pesar de que fue un siniestro menor, vino igual preventivamente de Bomberos. Sí, 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 porque ya con lo que vimos la vez pasada, que se intentó apagarlo acá manualmente y bueno, por más instrucciones que tengan los muchachos, porque han recibido un curso de preparación que está dentro de lo que es seguridad e higiene, pero un incendio de esa magnitud no era para personal nuestro, eso era para personal especializado y por eso se tuvo que llamar a Bomberos. Claro, esto ocurrió en la madrugada de hoy. Así es, sí. ¿Había cuánta gente en el taller? Había tres personas. Muy bien. ¿Ninguno sufrió ningún tipo de lesión? No, 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 ninguno tal y así que, bueno, los que terminaron su turno se retiraron y fueron reemplazados por el turno nuevo, pero no, 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 no padecieron ninguna elección. A priori esto será muy costoso, esto tendrá que reconocerlo la gente que reparó, ¿tenía alguna garantía? Supuestamente ahora cuando se termine de enfriar la pieza, la van a evaluar a ver de dónde vino la falla, si es una falla ya reiterada, fue un problema, o sea una falla humana, digamos, o es realmente de la falla del elemento, de la pieza. Gracias.